Yo sé que no vendrás Dejar y la viven ahí en este mundo de tristeza Dejar y la viven ahí en mi manera Yo quiero ser, hay nada más Dejar y recordar un nuevo amor Tanto mejor, quisiera olvidar tanto lo mejor Quisiera vivir, hay nada más Oh, see my way Yo quiero ser, hay nada más Yo sé que no vendrás Por eso ya tanto la olvido Dejar y la viven ahí en este mundo de tristeza Dejar y la viven ahí en mi manera Yo quiero ser, hay nada más Dejar y la viven ahí en mi manera Yo quiero ser, hay nada más Oh, see my way Oh, see my way Oh, see my way Oh, see my way Vamos a ver